El arasá y sus potenciales en el desarrollo agrícola de los llanos orientales. El arasá es una fruta poco conocida en algunas regiones del país, originaria del Amazonas. Hoy se ha convertido en una excelente opción para algunos productores de los llanos orientales. En esta región se da mucho el plátano, se da la yuca, se da el pasto, es decir, se da la uyama, se da toda clase de productos agrícolas que se siembren. Hace 20 años compramos un pedacito de tierra aquí en Tiloirán, Kazanare. Desde esa época empezamos a sembrar árboles y uno de los árboles que más me llamó la atención fue el del arasá. Este es un proyecto donde se involucra toda la familia. Los unos nos encargamos del trabajo que tenemos afuera, del trabajo, digamos, de campo, y los otros se encargan del trabajo de la producción. En el caso de la producción del arasá, se encargan mis hijas, los hijos se encargan de traer todos los productos de la, como se dice, de la ciudad, traen todo lo que es los abonos y toda la cuestión, aunque casi abonos no utilizamos de la ciudad porque nosotros mismos lo hacemos acá. O sea, nosotros hacemos nuestro propio abono orgánico. Este abono orgánico es preparado con la misma materia que da aquí la granja. Lo echamos a la bolsa para obtenerla, el colino. Sembramos la pepita, una sola pepita, y la dejamos precisamente para echarle agüita. Este proceso lo hacemos cada año. La primera producción de arasá se obtiene a los tres años. Una vez, el árbol haya obtenido un crecimiento aproximado de 30 centímetros. Es un cultivo perenne que requiere de mucho sombrío. En el año puede estar cogiendo cuatro cosechas, desde que le echa agüita. Esta es la fruta del arasá. Este árbol es un árbol que hay que sembrarlo en la sombra. Precisamente en el monte. Si no hay árboles grandes, pues se siembra el plátano. Que aquí en este caso, pues, tenemos también sembrado plátano para que le dé sombra al árbol. El cuidado que hay que tenerle a este árbol es muy poco, porque es un árbol de la selva. ¿Sí? Por lo tanto, ese árbol no se enferma. Ese árbol lo único que hay es que platearlo, se platea bien plateadito y se le echa abono orgánico, porque este árbol es de una tierra supremamente fértil. anualmente se puede estar cosechando por ahí unos 80 a 100 kilos. Anualmente. Un solo árbol. Es tanto así que no se necesita tener tantos árboles para tener buena cosecha. Nosotros tenemos, en una hectárea, tenemos más o menos 50 árboles, porque los tenemos debajo de los otros árboles. Nosotros tenemos aquí la chamba, tenemos el aguacate, tenemos el zapote, y debajo de esos árboles sembramos el arasá. El fruto es muy delicado. Una vez es recolectado, se deteriora con mucha facilidad, por lo que debe ser procesado casi de manera inmediata. Don Absalón y su familia han logrado elaborar varios productos con esta fruta. Nosotros realmente lo hicimos empíricamente. Es decir, es decir, nosotros, el núcleo familiar, cada uno aportó su granito de arena y empezamos a reproducir todos los productos que sacamos en este momento. Se puede aprovechar la pulpa, porque hacemos los postres, hacemos la torta, hacemos el dulce de arasá, también sacamos el vinagre y sacamos la esencia de la arasá. ¿Cómo se despulpa la fruta? Inicialmente le quitamos su piel, que es muy suave, con muchísimo cuidado. al tenerla ya sin piel, la abrimos y extraemos únicamente la pepita, la semilla y queda la pulpa como tal. Salía un producto líquido que realmente ese producto no lo utilizábamos para nada, entonces lo pusimos a fermentar y haciendo el proceso, pues después de ocho meses vino el proceso del vino que ya nos dimos de cuenta que era vino real de la arasá. Y es así como ya tenemos ocho productos de esta fruta. Y ha sido muy apetecida por la ricura, por sus vitaminas. La gente le ha gustado mucho.